Hola buenas, vamos a hacer un estadio, un estadio de una manera obviamente muy muy sencilla y voy a coger como inspiración, tampoco voy a intentarlo hacer digamos exactamente igual pero muy parecido, el nuevo estadio Sammamés, Didom, que está en Bilbao y bueno para que ellos podéis comprobarlo en internet como es y bueno vamos a hacerlo de una manera muy muy sencilla para que veáis hasta qué punto eso está tan bien, funciona de una manera fantástica para hacer diseños a corto plazo. Cogemos esto y esto, vamos a agregarlo, vamos a cambiar las unidades, pues está en metros, bien, comprobamos a qué nivel está esto, sí, 15 está bien, vale, muy bien, ahora voy a coger esto y voy a hacerlo más grande, prácticamente así, bien, o por otro lado voy a crear, me voy al nivel 1 y voy a decir que es más o menos así, vale, entonces esto lo voy a crear una forma vacía, bien, me lo llevo para arriba, perfecto, ahora voy a coger este y este y voy a crear una forma sólida también, este quizás lo voy a exagerar un poco y voy a ponerle 30 porque está así como inclinado más o menos y ahora me voy a modificar, corte, cogemos cortar geometría, elijo esto y esto y ya tengo esto, bien, ahora voy a coger estas fachadas, las voy a dividir, voy a hacer lo mismo con estas, voy a dividirlo, perdón, esto y voy a dividirlo, bien, básicamente el patrón va siguiendo un ritmo parecido a este, es decir, aquí 20 y aquí 5, no, todavía le pondría más, voy a ponerle aquí menos 4 y aquí 30, vaya, 4 y aquí 30, todavía más se pondría, vamos a probar 40, 40, 40, sí, 40 está bien, bueno, pues ahora voy a hacer lo mismo con este, aquí 4 y aquí 40, bien, una vez que tengo aquí esto me voy a ir a crear una nueva familia y es una panel de muro cortina métrico basada en patrón, bien, la forma es más o menos es esta, es decir, es muy muy sencilla, el tema es posicionarse en un punto de estos, vamos a definir el plano donde vamos a dibujar y yo voy a trazar aquí una circunferencia que me va a servir de referencia, porque el panel está, el punto donde voy a trazar de aquí a aquí es un punto que está en este radio de circunferencia, entonces para eso voy a coger un punto, este mismo, vale, y lo podría hacer paramétrico, es decir, podría decir, este punto, por ejemplo, me está diciendo, si yo lo muevo, me está diciendo aquí, que estoy cerca de 0, entonces podría ponerle un parámetro, de momento lo voy a dejar aquí, vale, y lo que voy a hacer es, voy a coger esto, este, y lo que voy a hacer es crearle un spline, este le voy a decir que se haga de referencia, bueno, este también, por cierto, muy bien, entonces voy a trazar este punto, que como veis tiene la misma longitud que este de aquí, voy a coger este, 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 ah, perdón, se me ha olvidado uno, necesito coger este también, eh, spline a través de puntos, así que lo que voy a hacer es coger este, o sencillamente cojo estos dos, y les hago una spline, tan fácil como esto, esto es un, una línea de referencia, este de aquí, esta es una línea de referencia, muy bien, y ahora puedo tomar este y este y crear una forma, voy a ponerle así, y voy a darle menos, menos, voy a dar, pues 10, para que se note que es algo físico, pero, vale, quizás me he pasado un poco, voy a volver a como estaba antes, y voy a darle 100, vamos a ver como queda, si, 100 está bien, muy bien, en el cargo un proyecto, y ahora toco este, y voy a colocar, bien, y voy a hacer lo mismo con este de aquí, y, muy bien, bueno, pues esto es básicamente el, el diseño del estadio de San Mamés, de una manera muy, muy, tiene una serie de aperturas, y para hacer esas aperturas, por ejemplo, tiene aquí como una gran ventana, pues tan fácil como esto, nos vamos aquí, yo voy a poner, aquí, suprimir, 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 tabulador, suprimir, 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 Muy bien. Y aquí podría aplicar un componente adaptativo, por ejemplo, para crear esa...